Muy buenas, guardiéndoles, espero que esté emitiendo ya el directo, que esté en antena, online, un poquito en vuestras casitas. Vaya semenita, vaya semenita que estoy llevando, que estoy llevando, pero estamos muy ilusionados. Ya sabéis que tenemos el nuevo canal sobre videojuegos, que lo estamos empezando, en el que vamos a colgar, bueno, ya tenemos varias cositas colgadas, pero que la idea es simplemente colgar las partidas que echamos con la gente, nuestras ideas, disfrutar un poquito más con todos vosotros, no estar un poquito más cerca de todos vosotros, y es la idea de estar cada vez más tiempo con vosotros, y la idea es algo que nos motiva mucho, que nos canta. En este directo, como veis estoy yo solo, es otro directo sobre trabajar en el hobby, ¿no? Y la verdad esta semana estoy trabajando, me estoy comiéndome mucho la cabeza con los ogros de King of War, que es el ejército que me estoy preparando, junto con las fuerzas de la naturaleza, ya sabéis que las fuerzas van a buen ritmo, y los ogros están por aquí, realmente estoy haciendo muchas conversiones, y yo creo que va a quedar un ejército bonito, estoy haciendo los ogros, junto con Mantic, también con ogros, perdón, con orcos de Gathom, y me va a quedar un ejército yo creo que bastante bonito. Y va a ser un buen contrapunto con respecto a los dos ejércitos, a los senados del abismo, y a las fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué? Porque los senados del abismo es el ejército como que está con, prácticamente lo tengo completo, ¿no? Y eso es mucha pólvora, mucho bicho gigante, ¿no? Por así decirlo. Las fuerzas de la naturaleza son muchos bichos gigantes, mucha planta, mucho árbol, mucha pluma, ya sabéis que la lista que voy a jugar va a tener muchas aguilas, y los ogros va a ser un buen contrapunto porque va a ser un ejército que la idea básica mía es buscar mucho el cuerpo a cuerpo, ¿vale? Voy a meter bastante, bastante break, boomers, que son los que tienen disparos porque también lo tienen, pero la idea va a ser un ejército que va a estar prácticamente muy hecha para adelante, ¿vale? Y de hecho, ya sabéis que en estos vídeos podéis dejarte los comentarios porque queráis. Voy a hacer una primera idea de lista, ¿vale? Ahora mismo. Estoy montando y montando, sé más o menos lo que quiero, y yo creo que va a estar muy guapo, y voy a compartir pantalla. Aquí. Yo creo que se debe de estar ya viendo, bueno, esto es el COO AC Army, que es para hacer las listas online, de Kino One, y aquí están los ogros. Los ogros lo que tenéis que ver es que, aunque parezca que no, la lista está muy limitada. Limitada en el concepto de razas. Hay goblins, ogros y mamudes gigantes. ¿Y por qué está limitada? Porque, por ejemplo, si la cogemos, pues yo qué sé, tío, la fuerza de Basilea, vemos que hay varias cosas diferenciadas, lo que son los de paseantes, los socavalles a pie, lo que nosotros que llamamos las monjas, y ya varios monstruos, ¿vale? Pero es que con respecto a las fuerzas de la naturaleza, ya vemos que la cosa cambia un montón. Entonces, a mí no me preocupa porque la idea mía va a ser llevar mucha gente a pie. A pie, a pie, a pie. Y aquí un concepto muy curioso. ¿Dónde está? Vamos a desplegar varias unidades, ¿vale? Que, mirad, este vende lo mismo que yo. Voy a usar varias de Basilea Repraves. ¿Por qué? Porque son hordas, son de seis. Obviamente, tiene un nervio afectable, pero es que la infantería larga es el nervio que suele tener. Me gusta bastante lo que veo. Cursion está en uno, que es la regla bruta. Pero es que además tienen 30 ataques. Y eso, unido a que la defensa es bastante alta y el mal ataque es bastante aceptable, ¿veis? Pierden. Las otras unidades tienen 3, pero 4 más está bien, ¿vale? Pero es que los ogros son tremendamente rápidos. O sea, 6 pulgadas a mí me interesan muchísimo. Y unido a esos 30 ataques, yo creo que la cosa promete bastante. Y no lo veo bastante. Veo un precio normal tirando a caro, pero tampoco me duele mucho. ¿Ya puede? Una. Vamos a ver los bombers. Voy a meter otra. Luego me voy a pasar a los bombers. Los bombers son los que tienen el breath attack. Y como veis, la hora tiene 18 disparos de breath attack. ¿Qué significa esto? Si os he dado cuenta, los bombers son bastante parecidos en cuanto a reglas a los berserkilbrates. Tienen también brutal y crucial 3-1. Así que la forma de pelear en la mesa sería bastante parecida. Solo que a la carga, o sea, mejor dicho, bueno, sí, claro, cuando ellos pegan, 18 bajan mucho los ataques. Pero a cambio, tengo el breath attack y 18 tiros que van disparando, que es un tiro a 12 pulgadas. Y desde esta voy a poner 3. Ya me voy yendo a 1150. Y ahora sería un poquito pensar en los personajes. Ogre berserker's brace only. Y la verdad que por 100 puntos el mago, o sea, el warlock ogro está bastante bien. Night symbol 3 le da inspiración solo a los messenger break, que llevo dos unidades. Bueno. No pasa nada tampoco. Vamos a ver un poquito No tiene inspiring. Así que le van a dar mucho por saco. Seja master. Hombre, aquí hay una posible errata, ¿vale? De hecho, tengo aquí el libro porque me parece muy extraño que el sargento Boomer no dé inspiración de los Boomer por lo menos, ¿no? Vamos, tengo aquí el libro. Lo estoy leyendo ahora mismo. Estoy buscando a lanzar los ogros. Ese lo encuentro. Bla, 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 bla. Aquí están los ogros. Vamos a ver. Boomer sangén. Pues no le da inspiración a los boomers. Curioso. Curioso. Estoy leyendo los buenos personajes y... Realmente... Realmente... Creo que es el problema que tienen los ogros. No veo... No estoy viendo ningún personaje atractivo. Porque el warlock es atractivo porque lanza la magia y no es muy caro dentro de lo que cabe. Pero solo inspira a los berserkers por ellos. Ataqué el do. Vamos a ver el... El capitán. El capitán sí me daría inspiración a todo el mundo. Vamos a verlo. Ataque 5. Tampoco tiene muchos ataques. No os creáis. Qué complicación. Estoy callado porque, claro, es que siempre yo cojo a los personajes como una oportunidad extra de tener un disparo. Y este tipo tampoco lo veo yo muy especial. Solo 5 ataques 135 puntos. No sé. No me convence mucho. Me da lástima pero no me convence. Luego, bueno, luego está el warlock. 7 ataques más nervios. Vamos a quitar esto aquí. Espere el nimble. Hombre, el nimble es importante ¿por qué? Porque no es individual. Que es el problema de los de los héroes ogros. Que como tienen la la peana grande no es individual. Y es un coñazo, tío. ¿Veis? En vez de tener una visión de 360 grados tiene nada más que el frontal de su peana. Y es un coñazo. 975 puntos. ¿Dónde hay que te den? Pues la mejor opción de apoyo me da que es el warlock. me sobrarían 50 puntos para meter algún objeto mágico. Pero bueno, esto sería la lista. Luego, si está la 2000 puntos podría cambiarla y meter quizás algún gigante. Mamut no porque mamut me parece un súper interesante pero no encontró ninguna juguetería ninguna tienda china un mamut de plástico que me diga este, este es el ental. No lo he visto ninguno. Y aquí tengo un demonio de Kensei que tiene forma humanoide que podría estar gracioso. Pero tampoco pierdo mucho el norte por él. como veis esto es en la lista a grandes rangos 3 warlock para aprovechar los thunderbolts 6 hordas de bomber o sea 3 hordas de bomber y 2 hordas de beserker break para tener 30 ataques y ser potente. 2 defensa 4 nervios aceptables dentro de lo que cabe. Y el problema aquí de esta lista es la inspiración que estaría guay tener algo que inspire a los boomers o al menos a dos de ellos. Así que claro sería irnos al capitán sería quitar un warlord y al menos poner un capitán para que inspire a estas tropas y aunque este tipo no no tenga magia se le podría poner un artefacto que se lo tuviera con el que me gustaba a mí a ver si lo encuentro el boomstick lo que pasa es que me paso de puntos por 15 puntos hell yeah así que el boomstick fuera no lo puedo quitar no lo puedo quitar se quitaría no lo tengo que quitar entero ¿no? o ya se me ha ah la sesión ha expirado bueno va más rápido ¿vale? me saca braves vale la page lo envía pues sería ogros 3d shooters no sé qué braves 2 warlock hemos dicho que 2 eran y y un capitán me sobraría 15 puntos para meter algún objeto tonto es que no tiene no tiene mayor historias ya sería sería pensar el objeto y esto sería penalista 5 hordas 2 de berserker base para el cuerpo a cuerpo plan bestia 3 de shooter para ir apoyando y yendo el cuerpo a cuerpo decentemente un capitán para inspirar la de shooters al menos dos de ella y 2 warlock para inspirar a los brave e ir disparando mola yo creo que esta opción es bastante buena y lo que voy a hacer vamos a ver por supuesto que puede dejarme en los comentarios que queráis si tenéis alguna duda sobre el juego sobre qué función queréis usar es la verdad nos encantaría saber todas esas cosas vamos a ver y bueno con lo cual tendré que preparar si tengo que hacer bien las cosas 12 24 30 30 ah 6 por 5 30 33 ahora vale 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 pues eso es lo que hay chicos cosa que puedo hacerlo fácilmente y también tengo un carro oficial de manti es este de de los ogros realmente es muy bonito a mi me encanta y los carros en manti es que la peana de movimiento cuando tú haces una horda de carros supuestamente son 6 carros y tienes que hacer la peana de movimiento que quepan 6 carros y se convierte en algo tan grande que no me gusta mucho porque jugar con ella sería muy extraño creo yo no eso de estar moviéndose así ya independientemente de que me tenga que fabricar carros es que no lo hago por eso mismo la veo demasiado grande y los tipos estos me molaría estoy preparando un montón de cosas y las funciones de naturaleza las 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 tengo aquí y debería de terminarlas a ver si en un par de semanas ya están hechas me tengo que poner con las penas de movimiento y es algo muy tedioso o sea tedioso porque yo lo que más odio es cortarlas luego ya de trabajarlas me da igual llega un momento que bueno me entretiene y luego está el niño este que creo que lo voy a usar para fuerzas de naturaleza que me parece espectacular increíble no sé chicos estoy un poquito raro estoy extravagante porque tengo que pensar muchas cosas meterle mucha caña a esto también quería jugar con nombre árboles tengo que haceros el tutorial y siento como que se me está montonando el trabajo mientras más estoy trabajando fíjate fíjate el punto mientras más vídeos hago más vídeos quiero hacer es bastante bastante molesto tener la sensación de que tengo tiempo estar trabajando a full y que no salgan todos los vídeos que quiero que salgan mañana sale el tutorial de la tripa que os va a gustar mucho eso si os lo prometí y tengo tantas cosas que hacer que estoy donde estoy me falta yo creo que el problema que tengo ahora es que me falta espacio para los proyectos tengo como podéis observar la esta mesa repleta ahí está ese diorama que estoy esperando que me llegue más hierba para acabarlo porque la hierba que tengo como podéis observar no no da ni para ni para media pared y estoy dudando mucho estoy dudando mucho porque quiero hacer tutorial bueno más que tutorial es enseñaros cómo voy a hacer las fuerzas de naturaleza con los árboles de alambre y tal y estoy dudando porque me meto con los sogros los termino no me está no no tardo mucho o sea no voy súper rápido con los sogros sigo pintando esto fuera de cámara lo pinto delante de cámara lo pinto todo o me espero a tener los tutoriales de las peanas hechas con los árboles y ya les meto pano ahí porque las águilas mi edad de las águilas era que las de game zone que son tan grandes y son son de metal pesan mucho tenía la idea de hacer los árboles de alambre como que las águilas se posan en ellos vale tenés aguilas sueltas y simplemente cuando llegue a la hora de jugar ponerlas encima y esa opción me atrae mucho porque se vería raro y original porque eso de clavar clavar el águila es bastante complicado es complicado porque porque es un águila de metal el águila de metal bueno espera un momento os voy a enseñar aquí tengo una desmontada es así entonces aquí mira es preciosa es maravillosa me encanta lo grande que es pero el problema que tengo yo con esto es que pesa bastante esto debe de pesar casi 300 gramos ¿qué ocurre? la mejor opción sería clavarla a la pena de movimiento o sea dejarla sujeta ¿qué ocurre? que el alambre este alambre es del 05 yo creo que el peso lo aguanta ¿vale? lo aguanta perfectamente ¿qué ocurre con este alambre? el problema de esto es que si la dejo fija sería ya sabéis una peana tipo gorda que no puede una peana así y tendré que poner mi idea es poner intentar poner tres águilas en cada peana son muy grandes serían dos saltas y una baja jugar con las alturas ¿qué ocurre? que si la dejo clavada con esto sería dejarla fijo y eso en los desplazamientos de cogerla guardarla en una caja ir a jugar entre la vibración del movimiento el tren el andar la bicicleta toda la historia sacarla y meterla de la caja y por qué no decirlo incluso jugar con ella el alambre tendría a estar para acá para acá para acá para acá incluso si le hago un taladro bueno y meto el alambre por dentro y lo masillo bien y este alambre no se saliera que tiende a salirse os lo digo ya porque lo pegáis y si no lo metéis por dentro hacéis una pequeña pelotita adentro para que no se haga para afuera obviamente esta de que lo permiten las que son huecas porque son dos piezas esas son dos piezas el tema es que podría llegar incluso a partirse así que mi idea es lo que pasa que no tengo vendidos anulitos cortos que tenía aquí no hay bueno esto yo creo que me ayudará para mi idea es hacer hacer el árbol esto es para que entendáis el concepto que es la vegetación y hacer tres ramas para que el águila estuviera suelta en la espuma la cojo la pongo y esté encima del árbol apoyada eso eso con incluso un árbol de cuatro ramas cuatro ramas arriba como si fuesen así como piezas tú pones el águila aquí en medio y se mantiene y como el árbol es de alambre y va reforzado por la parte de papel y toda la finalia de cola blanca arena musgo o sea todo es mucho más duro que tal y la vegetación y el musgo y tal propiamente dicho del árbol hace de amortiguación para poder poner el águila encima se vería extraño pero ese extraño me parece guay chulo como que las agres estén como rozando los árboles como que salen del bosque ¿no? esa idea a mí me interesa o sea me está me está gustando mucho porque las opciones hay clavarlas y tal no me convence y hombre y si el tema de bueno bueno Garudén ¿puedes ponerla en una peana individual? no tengo no sé me he imaginado puedes ponerla en una peana tal que así ¿no? con su con su alambre y tal no me gustaría porque si hago eso se corta la idea que tengo la idea loca o me la complica muchísimo la idea loca de que cada peana del movimiento pareciera formar parte del bosque porque eso implica poner varios árboles saliendo de la peana y ya diré bueno si pongo tres árboles no sé exactamente el tamaño esta de la peana pero bueno aquí como veis poco le falta le sobra un poco por atrás sobra por aquí creo que tenía una peana más ¿qué era esto? este era el tamaño dos lo estoy midiendo ajá mirad ¿veis? este es el tamaño de la peana ¿vale? ¿qué ocurre? mirad poner aquí tres águilas va a ser muy complicado incluso poner dos ya ya se complica la cosa pues imaginaos si les hago árboles independientes de la peana no se puede así que lo que voy a hacer la idea al menos es hacer árboles uno más alto y otro más bajo para que dos águilas se puedan posar en ellos y seguramente jugar con el tema de las ramas ¿no? para ver las alturas y estas son cositas que cuando te haces un ejército personalizado tienes que tener en cuenta ¿no? pero yo creo que vale más la idea que como queda al final puestos en la mesa todos con un montón de árboles que la posible comodidad de poner cada águila independiente y que se recoja rápido así yo creo que hasta que se vería vacío pero con los árboles y tal porque la idea es que en el suelo poner mucha vegetación o sea que esté muy vivo hacer riachuelos pequeñas cascadas ¿no? o sea lagos charcos ¿no? y yo creo que la idea en conjunto vale mucho más que la aparente comodidad de coger un águila con su peana meterla en la caja y ponerla en una peana en una bandeja de movimiento simple solo con la arena porque quiero dar esa personalidad de bosque 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 y ya os dije que a todos estos tipos le iba a poner riachuelos agua mucha vegetación me voy a ayudar de estas plantas de esas que tengo ahí atrás de musgo de hierba yo creo que me ha quedado muy bonito y esa es la idea me gustaría saber las ideas que tenéis vosotros los problemas que habéis tenido cuando habéis personalizado vuestros ejércitos cómo lo habéis salvado no sé sería una manera de compartir conocimientos y experienciarlo y a mí eso a mí me gusta mucho 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 hacer un proyecto en general es decir a estos tíos tengo una idea las fuerzas mucho bosque mucha planta los senos del abismo pues ese rollo de piedra azul con un poco de hierba así colores fríos que contrastan con sus colores un color rojo me gusta los ogros pues los ogros voy a hacer voy a intentar hacer intentar hacer caminos empedrados a ver cómo a ver cómo queda la peana esa es la idea como que están bastante no solo van a ser bajados tienen bastante bastante de conciencia y bastante cultura no voy a decir como los romanos porque no es un concepto pero un concepto un poquito con sus caminos y tal que cada peana tenga una parte de camino y como los ogros tienen este tipo de peana de hungry troll que son empedradas si hago el camino de lejos visualmente se ve la línea y yo creo que va a entender eso que son como bastante civilizados y de hecho a los ogros estoy usando orcos de game zone mirad les estoy haciendo falcatas como veis es esa espada curva hacia adelante hispana que le dio tantos problemas a los romanos cuando intentaron conquistar la península ibérica ¿por qué? porque se ven raras tío se ven extrañas se ven originales y me mola bastante yo estoy muy contento con los proyectos que estoy llevando de Kenoguar como suena el cabezón de llevar tres a la vez me está cogiendo mucho tiempo pero ¿qué queréis que os diga? me encanta aprovecho mi posición en la porca delante V que debo de hacer cosas para intentar entreteneros para meterme en muchos proyectos y estoy muy loco voy a intentar terminarlo todo antes de diciembre no quiero que para el 2016 se me quede ningún proyecto sin terminar ahora estoy con tres ejércitos voy a pintarlo todo voy a transformarlo todo voy a hacer toda la escenografía que tenga que hacer y por cierto si queréis que haga escenografía de Kenoguar dejarlo en la caja de comentarios y yo creo que va a estar muy guay muy interesante para los que me estáis viendo en en directo ahora no lo dejéis aquí esperad dejad vuestros comentarios cuando os he subido el vídeo en forja delante V ya sabéis el problema que tenemos con la actualización de youtube que no nos deja emitir en directo de forja delante V es un puto coñazo a nosotros nos salva que tenemos varios canales pero si nosotros tuviésemos forja delante V vamos es así y yo me lo tomo todo con mucha filosofía intento ser un tío alegre optimista pero la verdad es que fue una buena pata en los dientes eso de no puedo hacer directo y yo hoy no lo he intentado vale pero ayer se lo intenté y seguía sin aparecer el botón de emisión y realmente es una es una jodienda ah mira me está me está dando paso me está me está pidiendo paso Carlos pero realmente lo digo o sea es un tema hay gente que dirá bueno tampoco es tan importante ya pero tú vas a anunciar un directo en un en un canal de casi me canso y seis mil seguidores no es lo mismo que anunciarlo en un canal que solo tiene 200 porque el aviso no la llega que hace nadie porque teóricamente tú haces un evento y lanza el aviso pero es que a no todo el mundo tiene configurado para que le llegue el aviso o simplemente no le llega si vosotros tenéis youtube en el smartphone y a lo mejor seguís a 30 canales de música de videojuegos de lo que sea os habréis dado dado cuenta que el aviso de que Pepito ha subido un un vídeo solo os pasa con tres o cuatro canales y bueno si yo no he tocado nada para que esto sea así pues son cosas que pasan youtube es así muy buenas carlos hola julio que tal nada es que estaba compartiendo ideas sobre king of war ogros temas de peanas y ahora mismo estaba hablando del directo la típica queja de siempre si de que no te dejan hacer los directos hoy no hoy no lo he intentado ayer se lo intenté y seguí igual yo es que no cuando has mandado el mensaje antes no sabía que había directo de no me acordaba que había pintado con patrones y como tengo que pintar pues para eso sí que puedo es que mañana tengo que entregar unas cosas y no se había acabado entonces ¿y qué es lo que estás haciendo? pues ahora estoy haciendo unos tanquecillos y unas naves de un juego que no sé qué juego es de 10 milímetros de de los zonas commander sí vale eso es yo creo que es drawzone espera mirad a tú que es ahora seguro que es a ver drawzone commander drawzone commander vale y los tengo que entregar mañana que ya los he terminado y ahora pues me pongo otra vez con los zombies de zombies a darle caña bueno yo creo que todos lo saben pero bueno Carlos tiene un blog se llama pensión de batalla y es un pintor mercenario por encargo así que me lo haría mucho que visitéis su e-blog para ver su trabajo y tal pues sí tío estamos asqueaditos asqueaditos estamos ya viernes 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 mañana tengo que bajar a Málaga para grabar otra parte de Kino War que como has visto no sé dónde lo he puesto pero mañana será la partida más importante de la historia de Kino War ya sabes que siempre que vemos un documental es la batalla más importante la de mañana tiene que ser la que cambió el destino de la eso humanidad y el mayor ejército visto hasta la fecha pues mañana se verá Kino War también mañana juego contra Eric que es un que es un coleguita hace ya dos o tres años creo que tengo del canal una partida contra él o creo que la que juegue contra él en su día creo que se que se corrompió la tarjeta creo que sí tío en este tiempo él jugaba con Reino de los Hombres no sé con lo que me jugará mañana de hecho tendría que mandarle un mensajito para preguntarle a cuántos puntos supongo que será a 1500 que con lo que se juega normalmente me molaría porque te hemos visto contra orcos te hemos visto contra enanos muertos no muertos para hombres estaría guay pues íbamos viendo todos él jugaba con Reino de los Hombres hace dos años tío y llevaba las hordas de fanaje con todas las picas está muy huevo mola por cierto han sacado una nueva actualización pues es que no hay no hay gran cosa han sacado no sé lo de Rodia era sí para Barangur me parece que ha sacado algo también y lo digo aquí el día 22 para Barangur para las salamandras Rodia de Her y una de Ratkin un poco interesante obviamente será interesante para los que jueguen esos ejércitos realmente yo le voy por encima el típico cambio de esto te lo quito esto te lo pongo ahora le ponemos esto ahora le bajamos esto ahora solo subimos cosa está muy sí en Bretonnia me me bajaron 40 puntos la la caballería gorda eso está bastante bien y no sé si 5 o 10 puntos los los villanos los arqueros y los hombres de armas ya bueno pues hombre entre unas cosas y otras pues me cambié un poco y ahora la lista me puede meter otra otra caballería pesada que es bastante bastante chula ya ves tío yo antes que me estaba haciendo una 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 lista de los reinos ogro ah los reinos ogro de los ogro y en plan lista champurrera ¿sabes? no no solo solo por tenerlo mola con los orcos de la inza y todo eso ya no si tengo un montón de oro también de manti tengo 5 10 15 creo que 19 ogro de mate o sea que que mezclándolos los dos no tanta diferencia la cosa era que la lista que quiero yo es con dos mamuts pero no he encontrado ningún elefante ningún chino que me diga cómpreme ¿sabes? no lo estoy viendo estoy un poquito desganado con ese tema porque llevo tres días hoy no ahí estamos no la semana pasada estuve tres días que salía a mi la tienda estuve haciéndolo con un repaso iba a una tienda como un eroski por ejemplo pues me tiraba por la zona conozco dos chinos pues salgo de eroski y voy a mirarlos ¿no? oye tengo que ir a no sé dónde por esa zona conozco a tres tiendas porque las miras no vi ningún juguete ningún mamut que o sea ningún elefante que dijera transformame cómpreme no vi nada tío y yo para yo os recomiendo que cuando os compréis algo aunque valga dos euros como puede ser un muñeco de plástico de un chino como siempre digo pues lo que se depende de fuera de España un chino es una tienda eh la llamamos así porque generalmente está eh 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 llamada por personas chinas y son tiendas baratas que tienen un montón de cosas desde ropa mezclado con de juguetes muchas con comida y es un poco de locura todo ¿no? pero no y os recomiendo que aunque os cueste un mismo euro no la compréis no compréis nada si no os llama la miniatura si no dice la miniatura y dice hostia esto tengo que trabajarlo tengo que pintarlo cueste un euro o cueste ochenta euros o sea de que impuesto o de lo que sea tiene que llamaros o sea no es por lo que cuesta o sea si fuese por lo que cueste yo ya tendría aquí cincuenta elefantes eso es decir ¿no? porque estos juguetes valen un euro un euro y medio pero es que no me llamó ninguno tío no lo vi y dije voy a buscar otro es que no no es fácil encontrar ese tipo de animales de plástico imaginaos unos de plástico duros estos de toda la vida ¿no? es complicado un elefante me da me importa mucho o sea me importa poco mejor dicho el elefante normalmente la escala está bastante correcta porque la mayoría de los elefantes de juguete el tamaño suele ser una cosita así no muy ancho porque como tiene que ir en las pianes de un carro y un carro o sea digamos que la escala de los juguetes es raro ver un elefante así de grande es que no hay ¿no? pero me refiero en las tiendas baratas pero cosas de estas que hay muchas bolsas de animales incluso de un tamaño así guay pero es que no me llaman ninguno tío no 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 claro yo pensaba mira me tendré que comprar alguno y si acaso me vuelvo loco y le esculpo los cuernos del mamut y le pongo un poquito de pelo por aquí y claro porque el problema es que si te pones esculpido el pelo encima o lo haces poco o lo haces mucho por un término medio no se puede y que mucho quedaría raro ¿sabes? molaría a lo mejor el pelo de la cabeza de de lo que es la barba y todo eso sí en plan un poquito por el loco y porque se vea que es un mamut pero luego la parte de atrás y eso dejarla además puedes aprovechar porque si montas algún bicho me imagino que montarás algún algún personaje o algo ¿no? o simplemente será el mamut el mamut de esta gente creo que va solo a ver no realmente no me he fijado mucho mamut brutal crucial strength hombre si te pones tonto igual por por decorarlo se puede hacer ya sabes con los palitos de madre y tal una un castillo de que se llama creo que son castillos se pone encima y a lo mejor puede un par de orcos como que están encima en plan en plan bonito que tampoco cuesta mucho sería visto eso eso son 10 minutos con las a ver que va a coger aunque sea algún algún goblin guarro que tengan por ahí en vez de por no desperdiciar orco yo que sé no sé por no desperdiciar orco no si orco tengo bastante aparte que el proyecto se lo vale no pero claro es que lo encontré es que fija incluso maquillándole un poco la cabeza y poniendo lo que es el castillo ya tapas bastante bastante no he visto ninguno que dijera en la tienda me lo llevo ya es que es complicado porque sí que he visto muchos en sitios de bueno a ver elefantes muchas miniaturas de ese estilo rollo caballeros así en el toysalas y sitios de esos pero son caros es que no de hecho espérate que ahora que estoy pensando yo si no te valdrá hombre ¿tienes uno? tengo uno es que es el punto tengo bueno aparte que aunque me lo regale tengo uno y elijo que no creo que valga es que aparte aunque en plan colega me lo dio todo más julegalo es que en la tienda valen menos que en los gastos de envío ¿sabes? o sea no es es buscarlo y decir mira este no tío pero si no lo encuentras es que me he acordado ahora que me lo dio mi sobrino a ver si me valía para hacer bueno de hecho para hacer alas de bretón y cosas esas el elefante ese quédatelo porque en Kilo Huerte puedes hacer algo de con él ¿sabes? mira para hacer con él tío a verlo mira ese lo he tenido yo tío de rinoceronte ¿eh? ese yo lo he tenido para los ogros cuando yo jugaba a Warhammer tenía lo que un personaje montó en ese tío en ese exacto igual mola y dinosaurios tengo a patadas pues quédatelo tú porque brotherhood a ver sí tiene bestias bestias de la naturaleza de monstruo que mira podría ser curioso no ya se puede hacer la tercera cosa pero quédatelo porque quizás esto no pero el ritmo de los Rodiat tenía un bicho que va como con una de esa encima así que mola pero yo quiero hacerme por lo menos dos estaría guay porque con el concepto de castillo le pongo unos escudos por el lateral y queda guapo queda bonito yo si no encuentras otra cosa de viñerita eso yo aquí eso es yo te digo mira eso es simplemente como los chinos de mi zona cada mes se renuevan o sea que venden mucho y compran distintos o sea como piden poco pues se llegaban cambiando que se gasta y compran que los chinos son muy listos y yo sé que tampoco es un bicho raro un elefante un animal es normal tú vas a tú vas a estas tiendas y lo que me hacen son elefantes tigres leones y serpientes cosas así o sea de eso hay montones que no es que lo único que digo es que no me llame ninguno a lo mejor ahora que tengo la idea de esculpir los colmillos ponerle un poco de pelo y hacer lo que es el castillo igual con esa idea en mente si lo puedo comprar digo mira este no es tan bonito como a mi me gustaría pero como lo voy a poner un montón de mierda encima pues pasa pasa por el aro pero es que es el punto tío es que la historia que muchas veces las cosas a lo mejor no te valen pues es que además yo lo hago muchas veces yo voy al chino a buscar una cosa y me llevo 7 porque dices coño esto me vale va siempre cogiendo alguna alguna idea lo que pasa es que cuando buscas algo en concreto es complicado yo por ejemplo los palitos esos que usas tú los que son de para el sushi es hace una semana encontré aquí en Zaragoza por primera vez en los chinos que me muevo yo seguro que hay por muchos sitios pero donde voy yo encontré de ese tipo que son planos y más anchos porque eran todos pero redondos macho lo he encontrado pues esto vale para todo el plano vale para todo vale para hacer cerroactía cosita y a ti ahora mismo palitos de estos no este exactamente bueno pero este también este te vale mucho para las para las peanas de la brotherhood para para decorar las peanas para hacerte en tus campamentos tus picas tus vallas tengo también los palos que se usan para los pinchos morunos de madera esos son cojonudos para hacer eso se supone que es la escala o sea si 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 es que eso está hecho que pinchos ni nada eso es para hacer peanas lo haces en plan un poquito terraplén como lo de grado número 13 o sea no hace no es hacer la o sea no es clavar la tierra que queda un poco sos sino hacerte la peana un poquito alta con un 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 de centímetro hace un poquito para que parezca que lo han cavado y queda más bonito si de plano ahí el tal no se lo no es si eso hay que hacerle algún montículo o algo para ponerla así que de guay y poner detrás un montón de arqueros si arqueros que creo que son de de cuarta lo que sea ya he visto porque los últimos que sacaron no 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 me gasto treinta y tantos euros en unos arqueros y los que tengo son los viejos viejísimos viejos viejísimos pero bueno a ver aquí hay un comentario bueno ya vamos a terminar lo que es el directo vale ahora rajando obviamente diré bueno es que hoy lo has pintado pero a ver yo también puedo en un directo compartir cosas con vosotros de mis inquietudes sobre el hobby o sobre un proyecto que es tan interesante pensarlo como construirlo y diré bueno es que a mí me interesa más verte pintar bueno pues el próximo directo pues ya me verás pintar seguramente yo cuando he entrado estaba terminando de pintar o sea que yo por lo menos he pintado aparte que el domingo el directo empiezo el el pantano en directo empiezo a construir el pantano en directo y yo creo que va a estar guay y eso me va a tirar a tres o cuatro directos a hacer el pantano pues Daniel Cárdenas dice buenas tardes una duda tonta de novato una vez pegada las piezas de una mina y coce en el creador puedo sumergirla en agua con ferio para limpiarla o es preferible lavar las piezas por separado antes y una vez secas montar y pegar la miniatura gracias te puedes creer Daniel que la pregunta aunque parezca tonta y parece fácil es tremendamente compleja yo supongo intervino en varios factores agua fría agua templada o temperatura de ambiente y que diría uno Julio esa es la fría si vives en el norte te aseguro que no que esa no es templada y según la época del año ¿no? o con agua caliente yo tengo colegas que limpian la miniatura con agua caliente si eso es mi natura de plástico pero bueno el caso Fairey supongo que con Fairey si eres español el término marca X es para todos los productos que sean para lo que es o sea no es la marca Fairey exactamente el Fairey original es un compuesto muy interesante porque tiene un pH estable incluso puedes mezclarlo con algún tipo de pintura para crear efectos o dilatar ¿cómo se dice? para que corra mejor la pintura cuando la pintas ¿vale? para que sea que sea más ágil el pincel hay gente como yo que usa agua pero el Fairey el original las propiedades hace sus propias propiedades implica no dañar o no modificar mucho las propiedades de la pintura así que si por cada cuatro gotas de pintura echas una gota de Fairey la mezcla y corre mucho mejor el pincel claro eso son técnicas para pintar ejércitos ¿vale? o sea a lo mejor para una única miniatura tampoco te afecta mucho yo creo Julio que se refería no pintadas sino pegadas no sé estoy lo que explica un poquito el tema habla de Fairey o sea el producto oficial el original Fairey es muy interesante por un montón de cosas el lavavajillas de la mismo rango o sea el porque el Fairey el que se dice como Fairey Fairey es una marca de limpieza que tiene muchos productos pero después se llama Fairey a lavavajillas que es lo más famoso que salió por la tele el lavavajillas de otras marcas vete tú a saber o sea ya de entrada no lo sé pero más o menos se comportan parecidos o deberían ¿no? pero lo mejor te digo cómprate un lavavajillas en Mercadona y se lo echas a la pintura y se la come no lo sé o sea pero el Fairey por gracias a que su pH es estable se comporta muy bien y ahora me diréis Julio yo soy químico y el pH no tiene nada que ver digo mira pues seguramente es por darte un dato o sea lo primero que se me ha ocurrido decir yo que sé no claro o sea digo que el pH es igual y claro tú compras un lavavajillas de otra marca y a saber cómo el producto pero en el Fairey o oficial sé cómo se comporta de hecho esto se usa en temas de modelismo para eso de escenografía para hacer ciertas cosas que no te voy a decir ahora que son trucos del oficio y eso es un museo no en serio que es para mezclarlo con un tipo de arena y como se pega solo lo que es la mitad cuando se seca de verdad queda una superficie guarra que viene genial de puta madre para echar un barniz o un agua falsa encima y dice coño qué vegetación cuánta vida tiene el estanque te la has currado y dice sí he pintado mucho esos efectos me han costado mucho sí págame lo que hemos acordado y son simplemente desechados ferias espero que se seque pero Carlos son trucos es lo que hay si se supiera todo no los tendríamos que matar no de hecho es muy interesante porque en alguna zona estás con el pincel rápido se forman burbujas y la burbujas cuando se secan deja como el el ojulo con lo cual parece bueno son cosas que a lo mejor algún de los pincel vale al caso vamos al concepto pegar una vez que hemos dicho que hablando del fairy original te diría que se complica aún más la pregunta porque claro el ceroclato ya sabemos que ese de los chinos es puro o sea es no hay no hay ningún social el ceroclato pero que estás pegando metal blanco con metal blanco plástico con plástico resina con resina y luego tengo que saber que tipo de resina pero bueno o plástico con metal en general por la propia acción química del fairy mezclada con agua templada yo creo ya hay que ver el tipo de resina porque hay una resina que su composición química es un poco más rara pero en general no ahora bien si tú el concepto es más allá de la pregunta si tú dices mira voy a meter esto pegado y luego lo voy a limpiar para poder pintar bien ahí vas a manipularlo ya sea con los dedos con un pincel grueso con un cepillo de los dientes con la herramienta que tú uses ahí sí que puedes tener problemas porque si es frío el agua a ver frío el agua no sé ponle a partir de 12 grados para abajo que es el agua del grifo del norte en invierno igual se te ha empezado a contraer mínimamente y el cenocleto ha hecho crack aunque sea un pequeño crack ese crack que igual no se nota si tú lo manipulas se termina de soltar así que en teoría en condiciones de agua templada con un agua sobre 20 grados que es lo normal que sale la mayoría de los grifos 18-19 grados más o menos en verano un poco más agua templada con fiery y una manipulación normal sin ser fuerte de voy a despintar simplemente para pasar un pincel duro o sea por ejemplo echas el jabón y una cosa suave hombre dura pero que tampoco excesiva si no haces fuerza por ejemplo a ver es que esto es muy complicado o sea te dices mira el cenocleto está aquí aquí no voy a tener problemas aquí no pero si a lo mejor haces aquí fuerza aquí en la punta pues claro haces palanca y dame un punto de apoyo y mover el mundo ¿no? el problema lo puede tener más que con piezas así grandes que el problema puede ser que se le despegue que le salte pero por lo que dices no porque el fiery lo fastidie el fiery normal oficial de la marca en agua sin ningún tipo de temperatura o sea agua de ambiente o sea ningún tipo de temperatura extrema ¿no? porque yo tengo colegas que despintan con agua caliente porque dicen que el agua caliente se la mezcla con X producto en la región química es más rápida y suelta más hasta local pintura en teoría no y ahora bueno el garudén ¿para qué cojones me ha soltado esta parrafada? porque la respuesta es fácil sería sí pero te he dicho el sí explícate todos los problemas que puedes tener porque a lo mejor yo te digo sí y llega el momento y dices hostia pues se me ha roto la pieza se me ha soltado se me ha ido la mierda y dices ¿por qué ha pasado esto? sí, garudén el hijo puta me dijo que sí hombre yo obviamente la respuesta es sí pero ten cuidado porque hay muchas connotaciones el tema de este hobby es súper curioso Carlos porque este hobby a la par que cuando te metes o ya estás metido te parece muy fácil o muy cómodo pero para el que el que entra nuevo según con la gente con la que se junte es una locura datos, datos, datos y más datos sí, porque además mucha gente tiene la mala costumbre de que cuando entras en la pintura por ejemplo no te dicen mira, vamos a empezar con esto pinta la cara color carne punto tal no, te empiezan y veladuras y pincel seco y empiezas uy, uy, uy ¿qué es esto? y sigue como que tienes que tener que venir aprendido de casa sí, sí, sí que dan técnicas de colores no sé qué y te vuelves un poco loco y es un hobby muy sencillo si vas poquito a poco y puedes ir comprándote un día un color otro día otro ir aprendiendo cosas mira, hace ¿cuándo fue el último directo así? hoy es viernes pues el miércoles hace dos días el directo fue un poquito soso porque tuvimos Roscorio y yo y pintando o sea, en plan esas sensaciones que estás aquí llevo dos minutos he hablado mucho tiempo hice una tontería una cosa muy simplona muy tonta y me vinieron preguntando por privado tres personas claro porque hay gente que nos habla por YouTube y hay gente que nos coge por Facebook y nos habla lo que es privado y siempre digo mira la próxima vez intenta preguntar en lo que es en YouTube porque así se queda la duda y tal es que nunca respondéis hombre respondemos poco o sea pero generalmente más o menos sobre todo son cosas de pintura y tal no es que se responde ¿vale? a lo mejor se le haya escapado pero bueno la idea es que en el comentario en YouTube se queda o sea mejor a ver es que se queda para que otro chaval dentro de un año mire lo que es el vídeo y ve los comentarios hay una duda y aunque no lo contestes tú a lo mejor puede entrar alguien ver la pregunta y es más fácil hice una tontería o una chorrada que claro que yo me pongo lo que pensar en el típico ejemplo de que pues esta tontería que donde yo vengo era muy básico poca gente o hay gente que no lo sabe y fue la chorrada de mezclar pintura con cola blanca cuando la cola blanca no es muy extraña de 20.000 cosas químicas que le he hecho cuando es cola blanca baratuna que es la cola blanca un poquito más pura digamos más tú la mezclas con pintura con la cola blanca tiende a coger el color de la pintura que tú le has puesto pierde a lo mejor un par de tonos pero si es marrón es un marrón un poco más claro pero no mucho o sea no es esa cosa de que si tú coges dos gotas de marrón y diez gotas de blanco se ve un blanco sucio blanco sucio pero dos gotas de marrón con diez gotas de cola blanca o sea un tocho de cola el típico típico lleno de cola blanca con tres o cuatro gotas creo que son gotas de diez a uno por lo menos la cola blanca te coge un color parecido a la gota de pintura que te creas echado obviamente a más pintura le eche más fuerte es el color pues usé esa técnica para mirar para pintar un montón de peanas de la fuerza naturaleza y mira el barrón oscuro que sacó eso y eso además de que con cola blanca coge más fuerza de de por sí toda la peana a mí me ahorra me ahorra me ahorra pintura y bueno ahorra pintura a ver macho si esto esto me vale tres euros o casi tres euros pues a más a mí la cola blanca tengo un fan que cada seis meses es que me regalan diez litros de cola blanca de todas formas esa esa sí es la me parece que es la misma cola que uso yo y me parece que vale no 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 este es el bote pero vale pero el bote el bote vale vale pero el bote ese bote por ejemplo que yo he usado de los chinos no sé si vale un euro veinte o algo así ese bote no 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 este bote es de 750 gramos te tiene que costar cerca de dos euros sí ese tan grande es hostia mira espera un momento esta botella tengo tengo otras seis botellas como esta bueno perdón otras cinco esta es la sexta yo creo que se ve ¿no? vale mirad la densidad que tiene esto ¿veis que es menos denso que la cola blanca de bote? ¿es más líquida? vamos a aclarar que es cola blanca sí 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 pero bueno a ver mira cómo corre corre a lo mejor no pero la primera vez que le hago el caso ya se ha visto es que ahí ahora se ha puesto blanca mirad aquí ¿vale? voy a voy a dejar fija la cámara vale mirad cómo cae esto sí sí ¿veis que es mucho más líquida? se no tiene nada que ver que la otra sale casi a pegotones sale pues esta esta cola blanca ahora mismo es para enseñarlo o sea no le voy a usar en nada si te has dado cuenta mira cómo cae sí sí es menos densa que la normal por lo visto por lo visto este hombre trabaja en una fábrica de cola blanca de productos y tal y me ha contado a mí no tengo por qué dudar de él que esto eso es lo que ellos producen y luego para meterlos en los botes le hacen otra le hacen otro tratamiento para que quede más densa porque por lo visto tanto a los pintores a las escuelas eso es todo lo que está enfocado para el trabajo manual ¿vale? a los pintores perdón no a los carpinteros y a los chavales por lo visto llegaron hace un montón de años ahora 30, 40, 50 años vete a saber tú a un a un acuerdo entre las fábricas de cola blanca españolas para que tuviese un tipo de densidad específica porque la cola blanca por lo visto la real es así es así de líquida son cosas que se agregue entonces si os dais cuenta la cola blanca que se vende que se vende en en España cae muy parecido de todos los botes ahora si te vas a un Leroy Merlin o a una a una a una tienda de estas grandes gigantescas está la cola blanca que se dice que es para pintor que es líquida que la puedes mezclar con cosas y tal para arrepillar paredes la mezclan con pintura para hacer ciertas cosas esa cola blanca es más líquida pues esa cola blanca es como que dice la real o por decir una cosa ¿cómo diría? de colegueo ¿no? como el cotidiano pues mira pues esa es la de verdad la que se vende en botes pequeños y tal se se le mete un proceso químico para que sea más densa que es la que se usa claro más controlable y va a ser ahí está todo un chaval le va a hacerse esto y se le llega medio folio y al señor carpintero cuando usa cola blanca es para meterlo en una en una junta meter la pieza madera y fuera digo mira pues son cosas curiosas y de hecho en todos los gremios habrán y son de esas un acuerdo de palabra para que todo el mundo venda parecido o fabrique parecido luego se metió en la Unión Europea para hacer unos tipos de especificaciones bueno tú te vas digo Loro y Merlin por ser una especie de tienda grande ¿vale? o sea tienda grande de 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 que es muy curioso porque tú dices mira es que un bote me cuesta dos euros a lo mejor el bote de cinco litros de Loro y Merlin me cuesta cinco euros ¿cuál me compro? ya es que el otro tienes que saber que corre un montón y a lo mejor no es lo que tú estás buscando es curioso tío hay que saber lo que busca además en otro la cola la se puede usar para muchas cosas tú por ejemplo te he visto muchísimas veces hacerlo con arena de la playa para texturizar peanas yo sí que es verdad que uso polvos de talco para lo mismo para hacer peanas como barro o sea yo he hecho polvo de talco con un poco de pintura y la cola y luego pues así puedes hacer montículos y hacer otras cosas claro se puede usar para muchas cosas aparte entonces claro depende también para lo que la quieras pero sí que es verdad que el que sea tan espesa para los críos desde luego que es para lo que más me imagino que venderán es mucho mejor pues a ti te te vendría mucho mejor esta así líquida porque a mí para muchas cosas me ahorra el paso de mezclarla con agua sí sí porque yo tengo que echarle mucha agua por eso porque en cuanto le echas cualquier cosa se queda una pasta se queda una pasta de panoramics haciendo una oposición no me olvides no, no, no porque me recuerda a los bárbaros de Total War yo lo he mirado tres veces ya a ver si está el no, que no sale a mí me parece que va a ser una próxima pues es más pero los mamones pues le he puesto ahí tú que dominas bastante más que yo el inglés si pones el nombre en YouTube hay varios reportajes de él lo que pasa es que están en inglés porque he visto uno que había del canal Historia pero se veía muy mal era de un tío que había grabado en la tele y se veía como se movía y todo pero también hay que agradecerlo ese trabajo está bien la verdad es que está bien hay algún pues antes de haber un un par de batallas de hecho ya está renderizada y está nada más que cuelgue esto la publica subí lo que es del canal de un par de batallas es explicando como uso yo la caballería y hago un hago un un par de perradas que Dios mío Dios mío no sé al final lo que me va a hacer más complicado es usar los en los espaderos ¿sabes? sí, sí, sí bueno voy a ver si hay alguna pregunta y bueno y Daniel espero que te haya servido la respuesta y si tienes más hay más preguntas así métete en otro grupo de Facebook somos fans del orco y allí te podrá contestar mucha más gente de todas formas en general no tendrías que tener problemas pero claro yo tampoco sé cómo tú limpias no sé qué cosa lo único que puede tener algún problema que no sé creo que no lo he dicho antes si tiene que tener cuidado a la hora de de limpiarla si limpia alguna espada que esté pegada alguna lanza o alguna historia que de normal sí que las puedes limpiar más fácil claro es lo que decías tú antes al tener palanca al estar pegada puedes hacer una palanca y partir más que que se te despegue el problema puede ser que se le parta alguna lanza o alguna espada eso es con lo que más cuidado tiene que tener yo por lo otro no creo que tenga problemas pero este hobby es que es una putada lo que voy a decir porque jode mucho pero este es un hobby de si quieres aprender de verdad es de ensayo y error está genial que preguntéis está genial que veis tutoriales está genial que compréis libro que por mucho que documentéis cuando más se aprendes hostia no te digo que se me ha jodido la puta miniatura porque dejé este efecto 10 minutos más de lo que dice el fabricante y luego igual dices hostia ahora no ahora me ha jodido la miniatura pero igual dentro de 6 meses quiero hacer un efecto parecido y sé que si dejo esta mierda 10 minutos más me hace esto y a lo mejor es un efecto que has creado tú o te has dado cuenta tú o has empezado a hacer tú que no está en ningún libro y no lo ha hecho nadie y este hobby se nutre constantemente de nuevos errores o de nuevos fallos que le ha pasado a alguien y lo coge como una técnica para él empieza a usar y compartir y la más famosa de todas como yo suelo decir siempre es la técnica de la laca que lo hacía un polaco la empezó a hacer y ya se comercializa y el modelismo es estático no se comprendería no se comprendería a día de hoy sin esa técnica que es para hacer desconchones tú pintas lo que quieras echas la laca controlada en una zona pintas encima y la parte de pintura que has pintado encima de la gota de laca por así decirlo si la das se rompe anda ya has hecho un desconchón sí sí ahora hay productos que funcionan como una laca y lo puedes comprar y a lo mejor una laca te cuesta un litro o dos euros y ese bote de mierda te cuesta cinco euros el bote pero ahí lo tienes más fácil sí sí el problema de la laca es que claro en todas las marcas y en todos los países la laca tiene la misma composición química fue algo parecido a lo que te expliqué antes o os expliqué antes con el tema del mistol con otras marcas de lavavajillas a lo mejor la laca que usaba el colaco no tiene nada que ver con la laca que compre tu novia en la mercadona y no puedes hacer el efecto todo eso no te sale básicamente era coger un papel condensar la laca y coger las tres o cuatro gotas y las tres o cuatro gotas rapidísimo porque eso rapidísimo pintar encima y se rompía de puta madre o incluso echando la laca desde lejos se condensaban gotas para una superficie más grande y lo pintaban y salían pero bueno había varias formas de usarlo y digo el polaco porque era un pintor polaco que lo inventó hace 15 o 20 años ya sabes cómo lo inventaría yo tengo varios trucos que por ejemplo yo las tripas ya lo veréis en el vídeo de mañana lo hago con esto con cola amarilla de madera y quedan brutales y esto sé que no lo hace nadie en el mundo esto os puedo decir que esto lo inventé yo claro y os lo digo lo inventé yo lo empecé a usar hace 20 años que chulo no no es real mis tripas no las hace nadie habrán tripas mejores posiblemente pero igual que igual que las mías no las hace nadie es una forma de hacer tripas muy fácil muy tonta y quedan de cojones Carlos ¿tú has visto alguna foto de miniaturas mías con tripas? da 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 bastante asco creo recordar tú tienes una especie de tulu pues se lleva tripas por ahí colgando me parece de hecho mira me ha dado la idea yo creo que sí yo creo que ese es el único que he visto pero no sí tuve que 360 a ver si lo encuentro pero claro es que yo no yo no recuerdo ni 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 como lo llamé sabes ah mira sé que está ya lo he enseñado unas cuantas veces claro pero era para explicar el efecto compartir pantalla lo que tienes que decirme ay carajo Carlos ¿se ve? sí se está viendo se está viendo la espalda ahora ¿se ve ahora en grande? sí ay joder qué guapas si te digo que esas tripas en en hacerla se tarda 10 10 minutos y un par de pinceladas eh viendo con lo que las haces me imagino como las harás pero vamos las horas que quedan yo las horas que cuando lo vi sí que me fijé que estaban muy guapas pero si me preguntas cómo las habías hecho ni de coña me voy a imaginar que las hacías con eso porque están están brutales pues ahora voy a compartir mi sabiduría con todos vosotros en ese video de mañana porque realmente voy a usarlas para ya está ¿no? para los grotescos porque era un efecto que me quedaba tan guapamente que antes en los no muertos y en en el caos de Guajama 40k lo usaba mucho porque una estética desarrollo y y como me gustaba pues abusaba del efecto ¿no? pero hace un montón de años que no tenía ningún ningún ejército que me tuviese por usarla hombre obviamente podía coger un bolet de piedra y en un puño pongo unas cuantas tripas y abajo un tío destrozado como que le ha dado pero y en los en los trolls estos ahí los vas a poner ¿no? claro los trolls mira tío si si es que lo pide a gritos bueno sé que están pintados para eso de hecho lo van a tener en trigo los tres en plan exagerado para que para que el enemigo que no vea sea para que el conflictante y esos tíos estos son unos no son caníbales porque claro serían caníbales si el ogro se come un ogro pero como se come a un humano y a lo que le pongan por delante pues bueno seguramente también el trasfondo se pueden comer a otros otros ogros ¿no? pero bueno son trozos en verdad pero yo ya sé ¿y tú eso no no te ha dado por hacer ahora que has nombrado lo del trasfondo lo de coger y ponerles nombre y hacerlo o sea el escribir un trasfondo ahí en un trocillo con alguna historia igual lo hago y me pongo a leerlo en un vídeo estaría guay mis cosas me molan también y es que cuando era que yo jugaba rol yo era de hacerme por detrás el dibujo con la historia con tal que eso les llevaba de culo a todos los masters que juegan le decían ¿me has sacado la ficha? yo no ¿qué estás haciendo aquí? eso mola yo era yo era de muchos eso también ¿qué podemos hacer? incluso podemos hacer alguna especie de relato o sea de concurso de relato pero esto es wey si es que por hacer se puede hacer cualquier cosa si ya has visto que meto en el grupo de whatsapp voy metiendo puyas de vez en cuando con lo de jugar a rol y esas cosas voy metiendo ahí alguna pero si es que eso es una mierda o sea es una mierda a ver yo soy canario usamos el término mierda distinto a los peninsulares ¿vale? mierda en canario o al menos en mi zona mierda es como es una tontería es una chorrada es muy fácil hacerlo pues es una mierda o sea ¿por qué no se hace? es una tontería es una mierda no joda o sea Rorkor él dice que ha sido master entonces si ha sido master no te cuesta mucho hacer una aventura de lo juego que sea o incluso si ha sido master tienes que tener algún cuaderno alguna carpeta con algunas aventuras hechas claro o aventuras que nunca hiciste y podemos hacer un directo de un hand out a jugar todos ahí no y el problema es que master de master no he hecho muy pocas veces porque soy no me gusta y como no me gusta pues Rorkor lo es pues me sale muy mal digo si Rorkor es master sería muy fácil muy fácil además es un juego sencillo que tampoco ha de falta que sea un juego un juego raro un juego de mazmorreo normal y corriente y fiesta y un juego favorito es el aeromada de Tulu me encanta se podría jugar y una cosa pero claro este tío ya sabes como es Rorkor que pasa agua y dice no mira vamos a hacer una ah una ostia tengo que prepararla me he tardado dos meses porque tengo que escribirla a ver hay masters sin ofender a nadie cuando tú le dices de jugar una partida se la preparan a lo infinito y eso está muy guay pero yo siempre he dicho que para una primera toma de contacto algo facilito algo tonto para ver cómo te reaccionan los jugadores y cuando tú sepas de qué palo va cada uno pues oye ahora me puedo hacer una aventura con los posibles para que no me la jodan por ejemplo yo soy un jugador que en cualquier juego que me pongas conversacional me da por pensar paranoias o sea soy muy de buscar la paranoia o sea no me gusta estar controlado recuerdo una partida de Tulu bueno dos partidas de Tulu de la llamada Tulu una que conseguí saber la información de que quién era dónde se escondía el supuesto hijo del alcalde que era el roco nombre lobo por cosas porque iba sobornando a los niños del 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 pueblo con coca colas llevaba una caja de coca colas loca del coche no sé cuánto no sé qué toma una coca colas no cuéntame venga ibas invitando a los niños a la parte de atrás de tu coche para darles una guagola eso en el año 20 estaba mal visto el extraño que viene ahí de y me cae como una cosa que el máster por seguir la broma dice venga venga oye pues el niño a ver tú le has puesto oye oye chaval esto no no toma una coca colas relájate no sé qué nada pues cuando sepas algo dímelo que estoy en el hotel este oye venía lo que al niño pues le compraba lo que es una de chocolatina le daba la vuelta a coca colas o sea un poquito coño o sea lo que haría un investigador privado o sea hacer un sitio chico nuevo porque claro la llamada del turno casi siempre son historias que tú llegas a un sitio nuevo llegas a un pueblo a una ciudad y porque claro porque si es tu propia ciudad si es un investigador privado en el trasfondo tendrías que tener ya una red de contactos e informadores con lo cual no tiene mucho sentido la investigación me refiero para investigación de grupo claro si sois todos investigadores de la misma agencia de detectives no pero generalmente hay un trabajo pasa algo os llaman y tenéis que ir al pueblo X con esa aventura era que el hijo del alcalde bueno se descubrió que el hijo del alcalde era un hombre lobo y era un poquito rollo a los Sherlock Holmes a los perros de Baskerville que siempre jodía a la gente que tenía problemas con 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 su familia pero claro tenías que descubrir dónde se escondías por las noches porque el niño tenía la excusa de que trabajaba de actor y viajaba mucho y claro en aquel señor Paisley nos puede matar un whatsapp oye mira estás ahí mandame una foto la foto graciosa y en otra partida jugando con mi colega Carlos el polaco lo llamamos así porque era muy rubio la partida era que la noche anterior que nos fuimos de juerga nos llamamos el plan destroyer éramos muy bestias era que se puso al tío gilipollas con que el el tulu era su juego favorito en aquella época salió el tuyo son dragón del dado de 20 como novedad y si el tuyo son dragón era muy muy casual muy para niños el dado de 20 lo simplificó aún más o al menos esa era la guerra que había cuando se cambió el dado de 20 que en el mundo del rol hubo una controversia muy grande estoy hablando del año posiblemente el año 2003 2004 no sé os he imaginado 10 años pues el colega estaba le dijo la frase fue me encanta la llamada de Tulu porque no permite hacerse personaje de combate ¿para qué tuvo que decir eso? me hizo un personaje de con la mítica Thompson por todos lados la metrisa de dos dos revolveras porque te den lo que es la regla que disparabas dos veces en cada de combate tiro tiro a dos objetivos distintos incluso y luego tiro 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 o sea tres balas por revolver y era es la cena una acción un tiro otro tiro dos tiros dos tiros y tenía lo que es a mi colega que era otro jugador que era Nacho y él llevaba una escopeta pues claro lo que yo iriese se lo arremataba porque claro a un profundo según el tipo que sea le puedes herir o no herirlo con bala pues si lo heres pues mételo y él fue la típica situación que le reventé la partida se la reventamos porque fue de chulito ojo se la reventamos jugando bien vale o sea no porque hubo y nos tuvo que matar sacando más criaturas de más o sea era una habitación cerrada empezaron a sacar bichos y ahí tenemos lo que la coña que en Tulu ves una ventana y te tiras por la ventana porque porque el daño que te hiciste de la caída era menor a que te puede hacer un bicho nosotros nos quedamos ahí el tipo era de no tenés que huir no no venga cuántos hay no sé qué y sale otra más y sale otro y sale otro y escucha que la verdad fue que me hirió dos veces y dijo mira te hace x de daño ya llegas a 10 heridas que era lo que tenía mi personaje ah no pues mira pues sigo vivo tengo 11 ah no y ahora te voy a calcular año por tamaño oye no 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 que en esta edición eso de la antigua que en esta no estamos jugando a la antigua eso nosotros jugábamos a a a a a a cuando 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 empezó a salir creamos un máster que era cojol era igual estaba jugando tal y decía él oye pues nos vamos a dar una vuelta o cortamos ya o tal y nosotros le decíamos no no vamos a seguir un rato más y hacía vale os sale un dragón vale el famoso dragón a la izquierda sí sí vale vale nos vamos a dar una vuelta pero qué pasa si tienes un grupo de jugadores que quieren matar al dragón y cuánto te queda la vaca sí sí eso el caso que incluso haciendo el cálculo de tamaño me mató por un punto de mar porque él no quería que mi colega me recogiera me metiese en el coche y me llevase a un hospital quería matar a él y digo mira ya está ya ya te he enterado que en Tulu se puede hacer personaje de combate lo que pasa que la sensación general no es así y a ver aparte que ese 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 juego te tiendes a hacer jugar PJs recompensados ¿no? para poder investigar que es lo que ocurría que nosotros éramos dos investigadores mientras que yo me lo había gastado casi todo en atributos físicos y en manejo de armas y tal mi colega era el que se había gastado todo en temas de investigación y tal ¿y por qué? porque para manejar una escopeta no hace falta mucha puntería ni eso sale y el tío el tío el tío nos escotía eso es ilógico ilógico mira tú sabes somos de somos de somos de Chicago este investiga y yo saco los revólveres en los en los en los tiroteos con los mafiosos o sea es totalmente lógico o sea mira a Perry o sea mira a Dick Tracy o sea ese tipo era muy cómodo pero en aquella época tenía que disparar eso es ilógico y el bicho ese con tentáculos baboso ¿te parece lógico que esté aquí? sí pero aquí es el punto no porque vamos a ver Chicago años 20 ahí mi colega investiga las facturas hace las preguntas mira los telegramas y yo soy el tipo de investigador que cuando quiero saber algo voy al camarero y si creo que sabe algo no me lo dice le coge y le doy una hostia es otra forma de investigarla es tan feo pero son los Chicago años 20 tío eso era así o sea en cuántas películas he visto eso tío prácticamente en todas casi en todas y las de años 20 y las de notas en años 20 coño mira mira eso lo sé prácticamente ahora en Arrow Arrow no es investiga llega un sitio y dice tú sabes algo no no hace nada un flechazo te digo lo que quieras lo que quieras te digo hasta hasta la hasta la en el puesto para bingo pero no me lo impara en mayo puta sí sí además de verdad oye la verdad es que ya Tulu no es un juego que me que me ha traigado mucho la verdad es que no he jugado prácticamente he jugado alguna vez pero no no mucho nosotros jugábamos mucho al Señor de los Anillos cuando salió y a Role Master y es lo que dice así que es verdad que cambiaron el empezar a sacar juegos de dados de 20 que a mí siempre me ha parecido muy soso el tirar un único dado ahí para las cosas y yo juego mucho a Stonebringer a Role Master a Role Master la gente se volve a lo que hay con las tablas y todo eso es el juego más espeso más denso más lo que quieras el único juego de dado de 20 que que lo jugamos en plan serio con Carlos porque era súper reacio fue al Star Wars de dado de 20 porque Star Wars cuando salió en el dado de 20 salió un montón un montón de libros para ver y estaban súper guapos de documentación de naves o sea estaban increíbles y fue la coña de que no sé tú no quieres no sé qué el Star Wars tenemos súper quemado a ver está hablando de una época que estábamos recién salidos del episodio 1 y la gente pasaba mucho de Star Wars de mucho asquito pues como tú sabes la típica frase de que te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar rechazar la campaña será en el planeta ¿sabes qué nombre le puso al planeta? ya verás ¿cómo? ñordus 6 hasta ñordus 6 y según el personaje la raza que la raza que fuese se decía ñordo el planeta ñordo ¿sabes eso de que peleas por un asteroide? pues peleamos por un ñordo o sea no por la a ver tú super currada y tal y yo me hice lo que es un un caza recompensas al estilo Boba Fé no era un Boba Fé pero tenía un retropulsor y tal y nos vino una de estas lo que es un androide con un par de misiles en las manos en plan tipo el de el Robocop 2 que nos asaltó dentro de la cantina y tal y yo me quedé sin balas porque decía que tenía una cosa de que tenía que recargar los en plan los el blaster algo así era no porque pues vale igual se me ha acabado no sé si era es que por un chequeo o algo así pero se me acabó y dice mira lo que puedes hacer que mira el androide tiene un blindaje algo raro no el androide es un androide tal se lo puede pegar si le haces daño y yo mira si yo le golpeo puedo llegar a tirar los locos al suelo hombre si le golpeas con suficiente fuerza vale si yo le golpeo apuntando con el el transpulsor para allá hacia él ganar algún bonus de fuerza y tal y que no coño voy para allá y le meto el boleto ¿sabes? esa cara impagable de los masters que se te caen como no con puto o sea eso no viene en el libro coño es un poco de imaginación que es la aventura y en lo épico de la escena eso no lo tenía apuntado pero no pero a ver o sea pero yo que sé tío te daría daño con la mano vamos a ver concepto Bob Buffett lleva una armadura y tal un tipo que está no sé se va a golpear la mano o sea es un tipo que pega gente de toda la raza o sea situación desesperada tío si quieres vamos a calcular el daño y si quieres yo me hago daño me haces un cálculo así de guay o sea deja el libro a un lado y tal no me importa es que va a estar todo guapo si sale si si y si no sale que la pinfia sea que me estrello contra lo que sea el muro y me abro la cabeza y me hago una corte de daño y me quedo tonto un buen de turno lo que quieras pero y la gente si si venga Aldo Aldo el tío hijo de puta pero eso es una mira eso es una pelea que tenía yo siempre porque vamos a ver a mí me gustaba jugar serio vale pero o sea a ver serio me explico a mí me gustaba empezar una aventura a la larga es decir empezamos todos de nivel 1 nos van saliendo que te saco ratas para matar le digo no tío pues sacame orcos pero de nivel 1 y ir subiendo vale y en cambio tenía un colega que a él le gustaba siempre empezar si no empezaba de mínimo nivel 10 no quería empezar a jugar pues decía de nivel 1 no puedes hacer nada pero luego en cambio te ponías a jugar y decías hacer alguna paranoia así rara o alguna historia en vez de decirte vale pues tienes un penalizador de tal o tienes que sacar una tirada de la hostia para hacerlo te decían no no es que en las reglas eso no pone que se pueda hacer me gustaba a mi el concepto de los juegos de los viejos que la mayoría decían que eran juegos narrativos que el juego es una guía para facilitarte las opciones a ver ¿cuántas veces un máster ha dicho eso de que estos hijos de puta no me mandan a logro ni de coño como que le da a uno y los y los dados como que hago que los tiro y que los matan y ya está así de veces o así de veces tendría que hacerlo un buen máster porque un buen máster se trata de disfrutar con los jugadores no de que oye mira es que el jugador se está muerto mira Paco llevamos jugando seis meses contigo ahora se muere otro personaje bueno cortamos la puta aventura ahora tienes que ser un poquito divertirte con la gente no pero es que el buen máster es muy y luego lo que dices tú el joder o sea preparar una aventura para que vayas por un callejón y decir no no o sea hay un dragón delante un dragón a la izquierda y solo puedes ir por el callejón o sea pues no macho que sea un poco no sé oye si nos queremos mover locos oye mire es que hay una hay una partida de son troopers ahí que te impiden el acceso a esa calle oye vamos a investigarlo no tenés que ir al al helipuerto para ir no no a ver no a ver no sentémonos seamos inteligentes somos un grupo rebelde si hay una parte de son troopers en esa calle es porque hay de almaceno hay algo interesante no no es que está porque no vayas por ahí no 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 tiene sentido por favor no es que esa parte del mapa no la he dibujado hay niebla de la próxima vez con una puta pared no una calle que sea un grupo de gente ¿sabes? hay algo o sea no somos rebeldes tenemos que investigar lo que hay ahí o sea no tenemos que levantarnos a ellos pero ¿qué hay ahí? son las mejores partidas en las que no has avanzado nada o sea te has pegado toda la tarde haciendo cosas divagando por un pueblo en una taberna en una no sé qué discutiendo con uno en una taberna que nadie sabe nada no eso es una taberna todo el mundo sabe algo nadie sabe nada hay dos maquillas venía uno que entrábamos en un culo y hacía no hay tabernas no hay puticlun no hay nada bueno pero alguien te trae hijas o algo no está el armero y la plaza del pueblo que hay un tío que es el que tienes que hablar punto sí sí era un pueblo un poco raro hay gente yo que sé tío está súper bueno preparársela pero tío una cosa si tú eres un webmaster yo considero que un webmaster tienes que muchas veces dejarse guiar por los por los jugadores que más que sea una novela luego la partida con todo trazado es una especie de un libro o juego que tiene mucho menos guión pero esas cosas de lo de vive tu propia aventura que el guión dice mira no sabemos que la partida es ir de A a B pero es un poco flexible inviértete cosas durante el cambio mira pues hay un no sé que bueno tío diviértete con los jugadores ahora me dices Julio tú no eres jugador mira me importa una mierda de lo que la gente piensa yo reconozco que hace mucho que no juega pero yo hace con los colegas con los colegas viejos sí que jugaba no porque a lo mejor no sé cómo está la tendencia actual de jugar de rol que a lo mejor el jugador de rol medio actual español es gente súper cerrada o a lo mejor son súper liberales pero sí que en esa época en la que yo jugué había de las dos más gente los que nos partíamos el culo en cada partida y la gente que se tiraba 10 minutos discutiendo si el nosferatu puede tirar tantos dados no sé porque tiene esto no sé qué no sé qué venga ya hombre qué importan los dados yo una una partida que jugué me dio por cogerme una tía y a evitar la aventura que nos estábamos ya un poco así aburriendo dijo uno de mis compañeros violo al personaje de Carlos y yo dije bien te pego una hostia y lo maté seguimos la aventura se rayó tuvo que hacerse otra bicha es que tienes que jugar tienes que a ver no sé tampoco puedes estar haciendo el cabra todo el rato y intentar que el máster también no hacerle la vida imposible pero yo no sé y ayudar a jugar tío el máster tiene que comprender un poquito las cosas no solo hay que cedirse a un a un guión de una ficha yo por ejemplo yo hay una cosa que no sale nunca en las ficha que es es la es la pose natural del tipo que es eso yo en la otra partida de Star Wars jugaba con un personaje que era un padawan que la coña de la partida era que éramos un grupo de jedis jóvenes científicos que nadie sabe quién es el Sith ¿no? por esa partida yo era jedi pero daba a entender que era que era Sith porque yo me había criado con un con un maestro en el círculo exterior ¿no? y no sabía los protocolos de la Academia Jedi de la forma de contar entonces claro que yo iba con una túnica grande bastante amplia y con una de capucha y en mi planeta era tradicional cuando tú estabas andando incluso estando quieto ir así y llevar con la túnica tapada en ese momento en cualquier momento puedes sacarte lo que es el sangre pero la fuerza es de claro esa pose y ese tema conforme a la ropa normal de los jedis en Coruscant en Coruscant era no joder la última la última la última el capitán del imperio ¿cuál era? ¿Coruscant era? no con él se me ha traído el nombre el planeta ese grande que es el super robotizado que se vio en el episodio 2 que está el templo yedad y ese y tal Tatooine no era no, no Tatooine era no, no sé hostia lo va a buscar no me acuerdo ahora el planeta donde está el templo yedad episodio 1 no me acuerdo cómo se llama el local planeta episodio 1 o episodio 2 el 1 y el 2 porque es el mismo planeta el 1 y el 2 templo yedad episodio 1 planeta el caso en la Academia Jedi si os he fijado en las películas en los libros de roles igual la la ropa normal de los jedis eran unas túnicas cortas bastante cortas un poquito rollo oriental que no dejaban esconder nada no llevaban capucha no llevaban la manga larga y era un poquito así ¿no? entonces claro ver a un ver a un tipo que ya de por sí su forma normal de andar y de vestir es bastante siniestra en la mente de jedis jóvenes dice mira este es el hijo puta que este es un sí 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 y de hecho en mi personaje jugaba con la idea de que él no sabía si él era un sí porque su maestro había desaparecido en un en un combate es espacial y me habían he recogido y me habían metido en el templo yedad para lo mantenerme había archivos de que mi maestro si había sido lo que un yedad pero con esas cosas de que el tipo se larga afuera nadie sabe por qué juega doble banda entonces claro ese tipo de aspecto no viene en la fincha pero yo se lo informo al máster y también yo jugaba a cojo a un jugador me voy a otra habitación hablo con él para que el máster no sepa lo que le estoy diciendo porque eso también es interesante para la partida sí y pasar notitas el planeta era bueno aquí pone Mustafar no me suena a mí tampoco pone en la wiki de Star Wars pone Mustafar era un pedido planeta situado en el sistema onónimo de los territorios del mundo exterior al norte de Rutan no ha visto lo que suena templo yeddy claro que aquí vete a saber no si osus coruscán coruscán el sí vale vale bueno es que no me acordaba en el caso de ese tipo de cosas ese tipo de opciones aparte el aspecto también cuando juega con penejotas es el tipo un tipo muy limpo el tipo muy sucio el penejota puede racionar ¿no? chau hay gente hay máster con los que yo he jugado que no le importaba mucho ese tipo de cosas obviamente como no le importaba ese tipo de cosas rara vez volvía a jugar con ellos no sé que todos los grupos ahí me llamaban que los armazané y tal porque a mí me gusta el tema investigar y imaginar muchas acciones porque el caso hay gente que cree que la partida del máster la partida es de todo si tú crees obviamente no las hacía mías no 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 yo jugaba con gente que pensaba como yo ojo no soy yo el que llega a lo que reventa una partida pero no gente que íbamos del mismo palo que la mayoría algunos eran máster hoy toca máster a él o mañana a otro esa diferencia porque ese es el típico que a este le jugaban más este juego le gustaba más este juego y a todos le gustaban más de hecho de hecho la quedada que hicisteis en Sevilla el journey y el zombicide son juegos que ese mal rollo que había de quién es el máster tal y cual el máster no hay máster o sea no hay nadie todos llevan los zombies todos llevan los demonios tal no sé qué y eso yo creo que eso se ha dado cuenta el círculo de los juegos y todo eso que pues que al fin y al cabo el que hacía de máster era el que era un poco el que estaba desplazado el que jugábamos todos contra él y íbamos todos ahí a darle a darle de hostias y si no recuerdo mal el hero web el hero web de game zone tenía un un modo para jugar sin máster no recuerdo mal pero claro ya hace ya tanto tiempo que ya no sé sí bueno bueno hay gente que es que yo qué sé tío se podría hacer muy fácil y Rorco se puede hacer una cosa de las pilas pero ya sabe no digo no hablo mal de Rorco me refiero a que Rorco es un tipo que cuando quiere hacer algo se lo piensamos y dice que está todo de puta madre y hacer una partida y cursar a lo mejor tú le dices de hacer una partida y él ya ya la imagina como una campaña y en vez de hacer una cosa rápida para probar a ver cómo sale ella se ha hecho una campaña para para seis meses claro es muy sencillo quedamos un día los que vayan a jugar o lo que sea nos haremos la ficha sin hacerlo en directo si quieres porque es un poco aburrido y lo que te digo es un juego sencillo que más o menos todos cualquiera aunque no haya jugado nunca pueda jugar y tal pero una web te tiras tres horas la puta ficha para que el primer gol que sale le ponte la cabeza a todos los jugadores sí, sí eso era bastante triste pero bueno y yo qué sé y ver un poco de que me coge a cada uno también el ver que y al principio pues tampoco ir muy de no sé echando una mano para que vaya la aventura bien y echarle unas risadas tampoco no sé está guay claro es que por raíz ¿no? me digo yo la verdad no, lo voy a decir yo la verdad que estoy un poco perdido ahora en juegos porque por ejemplo el que has nombrado de Star Wars de Dado de 20 yo no sabía ni que existía yo del Dado de 6 no pasé con Star Wars pero bueno eso el juego era simplemente yo te digo que el colega se fue por los libros porque traía estaba la edición súper guapa ¿sabes? súper lo que más traía era lo que recuerdo que los diseños de las naves el desglose de las naves con todo lo que llevaba en cada planta este es un modelo no sé qué estas corbetas llevan todo eso no sé qué pero bueno a ver si comencemos a Rock porque no que os dirá a veces es que sí pero a ver cuando lo hace que estábamos siempre haciendo bueno de hecho mira estábamos pensando grabar parte de videojuegos si hemos tardado ¿cuánto? un mes por lo menos en empezar a grabarla o sea es como todo como a respuesta pero bueno bueno pues nada chicos muchas gracias por vernos y ya sabéis si os ha gustado el vídeo si lo estáis viendo en directo por favor no le deis like dárselo cuando esté en Forja de Bandev en Forja de Bandev esto va a ser borrado así que muchas gracias por vernos pasad por este del productor de sorteos preparar tutoriales y si tenéis ideas para partidas de rol y tal podéis decir mira yo quiero jugar con vosotros pero claro nosotros somos neófitos nosotros somos yo los videojuegos los wargames aunque sepa de algo siempre digo que soy nuevo voy de como si fuera nuevo no voy lardeando de nada y no me como la cabeza oh mira soy el mejor si soy de ese palo y queréis jugar con nosotros tanto a videojuegos como a partidas de rol o a lo que sea soy bienvenido así que muchas gracias Carlos por estar aquí a ti y nada muchas gracias por vernos si no hay wall gamers bye hasta luego no no y no a Gracias.